No, Luca estaba en un equipo de Pergamino y de GEA, que lo apoyó mucho y ahora vino el equipo del SAT, del Sindicato de Televisión y bueno, lo llamaron a veces y quería integrar el equipo juvenil y lógicamente dijimos que sí. Estás con nosotros, tenemos que cubrir todas las carreras. Sí, así que estoy en el sindicato ahí. Contento por estar en el equipo este, ya que los entrenadores que están en ese equipo hay dos o tres que entrenan en la selección, así que si un día ponen la suerte de que ellos me convoquen también para la selección, voy a estar contento también. ¿Cuáles son las próximas competencias? Y la próxima competencia con el equipo va a ser en Venado Tuerto, un gran premio que hay que son dos días, un sábado, corremos en Melódromo y después el otro día en la calle, en el circuito callejero. Bueno, como yo de torneos nacionales no te podría preguntar nada, ¿Cómo es el día tuyo, el tema de entrenar, el tema de los amigos, de las salidas, de las noches, de un adolescente en plena actividad deportiva de alto rendimiento? Es complicado, que lo explique él. Bueno, yo voy a la escuela técnica, estoy doble turno, entro a las 7 y cuarto, salgo a las 12, entro a 1 y cuarto y salgo a 6 menos cuarto, y ahí enseguida me tomo a la merienda y a la bici, y acá a la pista, mínimo 60 kilómetros. Todos los días, 60 kilómetros. Sí, 60 para arriba y ahí hay más tiempo. Y bueno, y si no, los días que por ahí no tengo escuela porque falta un profesor, que tengo dos horas, trato de aprovechar la full y bueno. Y después el tema de la salida, amigos, por ahí, los viernes, que después de la escuela, que puedo entrenar, los viernes no puedo entrenar, después de comer, y después la escuela lo tomamos, nos maten casos y no voy allá y la salida, a veces, pero poca salida. Hay que postergarlas para más adelante. ¿Tenés un objetivo puesto? Sí, tengo un objetivo puesto. Participar en algún campeonato del mundo o en algún campeonato panamericano, ya si después de este equipo pasa a la selección. Bueno, un campeonato del mundo, dijo el muchacho. Pero no es lo mismo estar, digamos, acompañando a un hijo de alto rendimiento, ¿no? En una edad tan difícil como son los 16 años. Sí, lo que pasa, bueno, eso va en la responsabilidad del deportista y lo que uno quiere es el deporte, sea ciclismo, fútbol, cualquier deporte. El ciclismo es muy difícil y tenés que estar bien entrenado, bien descansado, alimentado. Pero se puede hacer todo, porque algún fin de semana se toma para los amigos también. Hay que hacer todo, más a esta edad. ¿Y cuidamos el cuerpo? ¿No hubo lesiones acá? No, en el verano tuve lesiones grandes, en algunas carreras, pero nada más raspadura. ¿Te caíste? Sí, me caí en un Chacabuco y a los 15 días en una carrera más grande, capí ese señor. Así que estaba todo rastro. ¿A Chacabuco no vamos más? No, a Chacabuco no, ya no. Esa pista ya la compré, compré terreno ahí. ¿Cuál es la pista que más te gusta? La pista que me gusta es esta, la de cristal. La más carida de la zona. Y además, también parece un velódromo, así que espectacular. ¿Pensaste en circuitos callejeros, en salir de la competencia de pista para irte a otra cosa más maratónica? Sí, sí. De la pista, por ahí yo quiero irme a correr a una competencia que se hace en Uruguay. Que también si el equipo creo que vamos a ir, que no sé si se llama el giro solo, la vuelta de la hermandad. Que es una vuelta de 3, 4 días, ahí desde la carrera de ruta en Uruguay. Te acompañamos, cualquier cosa nos avisas. Bueno, bueno. Contame algo que me esté perdiendo y que está bueno comunicar con el muchachito y en este lugar. No, qué sé yo. Lo bueno que se dedica al deporte y bueno, tiene que tener cierta responsabilidad porque el ciclismo, ya te digo, es un deporte muy sacrificado. ¿Cuántos años corriste? Yo corrí alrededor de 20 años. Después, bueno, por tema de trabajo me casé, lo volví a retomar y ahora lo dejé porque está corriendo él. Pero bueno, siempre lo sigo. Un mensaje mínimo para quien esté pensando en mirar el ciclismo como un deporte. Mirá, es un deporte, aunque no lo haga a nivel competitivo, mirá, te distrae, te relaja, te sirve para tu vida diaria. Así que es recomendable. ¿Vas a empezar yoga? No, no, voy a seguir con el ciclismo nomás. Dale, gracias por la nota. No, gracias a ustedes.